¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy va a ser algo súper simple que voy a hacer, de esta hora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana porque YouTube ha cambiado su política hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana está activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chagona, chicos, vamos a ir con otro tutorial de cómo llegar a usar tier 3 de mago, que aún nos falta todavía claramente para poder usarlo, que son estos acá. Entonces, necesito matar criaturas T2 o para arriba, o sea, C2 o para arriba, eso quiere decir criaturas, no bandidos, ¿ok? Entonces voy a intentar hacer esto rápidamente, vamos a ver si es que claramente me sale rápido, tal vez me demore un poco más, no tengo idea. Vamos a ver, siempre generalmente por estas zonas yo encuentro criaturas, pero veo que me metí por una parte que no era, así que voy a avanzar. Entonces, acá tenemos un golem, vamos a enfrentarnos al golem, obviamente que con nuestro set de erudito, novato, porque es un set novato, pero no importa, vamos a darle cañamo acá. No voy a... Ojo, no voy a hacer nada más que matar criaturas, fíjense que aquí aumentó, ven, 73, aumentó, así que voy a seguir matando. Todos los golem posibles para aumentar nuestra armadura, no voy a reconectar nada, solamente me voy a dedicar a matar. Ojo, esto es esencial si es que quieren usar la siguiente armadura. Como les dije, en Albion siempre hay que hacer algo más para avanzar en la fase de tu personaje. No, aquí no es simple, no es tan sencillo, siempre hay algo que hacer, es un modo libre. Eso quiere decir de que... Vamos a hacer lo que nosotros queramos, pero vamos a tener que tener cosas necesarias para poder pasar a la siguiente nivel. Aunque yo compre oro, un millón de oro, y tenga dos millones o ciento veinte millones de monedas de plata, no me sirve de nada si es que no tengo lo otro. Esperamos, voy a buscar criaturas un rato. Entonces, voy a tratar de enfrentarme a este tipo, no sé, oh no, están locos, me voy a ir, no puedo, es muy fuerte para mí. Voy a correr. Entonces ya hemos encontrado otra, estos golems son bien bacanes para poder subir de nivel, la verdad que yo no soy tan fuerte, así que... Más me he dedicado al comercio que otra cosa, me conviene más enfrentarme a ellos y ganar la fama que necesito. Vamos a ver si es que encontramos algún otro por acá, la verdad que estoy tratando de hacer estos episodios lo más corto posible, para que ustedes aprendan rápidamente y no les cueste tanto. Porque al final no sacó nada haciendo episodio y es demasiado largo. Acá tenemos otro. Otro, vamos a matarlo. Tiene 900 de día, pero para mí es más fácil porque no sé si se dieron cuenta, pero el otro era muy, muy difícil. No lo voy a picar porque no quiero, quiero tratar de avanzar lo más rápido posible al siguiente nivel. Vamos a ver. Si es que encuentro, voy a nuevamente irme a buscar. Entonces acá hay otro más. Vamos a seguir. Ya tenemos esto en 29. Siempre la primera habilidad, o sea, el primer, por decir así, la primera rama cuando uno quiere para sacarla. No le puedes dar el punto de ese, o sea, pagar para que sea más rápido. O sea, lamentablemente no. Pagar ese punto de habilidad que te dan cuando eres premium, que te dan 5 por día, no lo puedes usar ni pagar, así que tienes que usarlo y hacerlo a mano. Sería genial que tal vez te dieran la opción de poder pagar por él en cierta cantidad de porcentaje. Pero no, no te permite. Entonces, yo creo que ya un poco entienden la idea de lo que tengo que hacer. Así que no voy a alargar más el episodio. Ya saben, tienen que crear esta armadura, ponérsela e ir a buscar estos golems. Para poder avanzar en ello y terminar el objetivo para luego usar la armadura. Entonces chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que hayan entendido y les haya quedado claro cómo llegar a usar el tier 3, o sea, la armadura nivel 3. Para mago solamente tienen que crearla e ir a ponérsela, primero la segunda, porque tienen que crear la segunda, ponérsela e ir a cazar estos golems o cualquier criatura que sea C2 en dificultad para completar el objetivo. Así que eso chicos, ya los veo pronto en un próximo tutorial. Cuídense.